Y estos son señores, los reyes de la calidad, Benin y Caracol Y yo, Chachi, para ti amor Ahora que te has marchado, quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Si se paga, si se paga Si te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo has dejado muy herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Si mi amor Solito como corresponde Oh no, Memin, díselo tú Eh, ah, eh, ah, apriétalo mamá Ahora que te has marchado, quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Si se paga, si se paga Si te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo has dejado muy herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Si mi amor Si te ofrecí mi amor puro y sincero Mi corazón lo has dejado muy herido Pero ya ves, fue ilusión y nada más Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito he de sufrir, solito he de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar 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 Gracias por ver el video